Como te leo el tarot gratis. Hola mi corazoncito, mi amorcito corazón. Tengo nombre y apellido, amorcito corazón. Como están ustedes, mis queridos colectivos, vamos a lanzar ahorita en este momento una lectura. Yo no lo pensaba hacer hoy, pero no sé, sentí la necesidad de hacerle a alguien una lectura muy especial. Vamos a ver qué hay, qué nos quieren decir hoy. Con calma, vamos a hacer las cosas hoy tranquilamente. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar estas informaciones, a quién se les puede estar leyendo. Vamos a ver entonces aquí, para empezar, la primera energía, una segunda energía y una tercera energía. Déjame decir que aquí, esta situación, si es que ya no es relación, aquí no se han cerrado ciclos. Estoy sintiendo, no sé si de tu parte o de la parte de esa persona, porque yo estoy haciendo la lectura esta vez de atrás para adelante. Estoy tomando primero lo que puede suceder, lo que podría suceder y después voy a ver las energías de ustedes. Lo estoy haciendo al contrario. Veo aquí el 6 de bastos. Aquí hay alguien que necesita regresar. Ya eso es 100%. Ya eso me lo están ratificando colectivo. Alguien que no ha cerrado ciclos y alguien que está un poquito, digamos, como queriendo, como digo, hacerse algunas preguntas que no ha podido obtener respuestas de ninguna manera. Y la única manera, yo diría, la única manera en que esta persona pudiera, o quien sea, cualquiera de los dos, que pudiera satisfacer esas dudas es viniendo a preguntar, ¿cierto? Y nada más y nada menos que tiene que ser a la persona que ha estado en cuestión. No le puede preguntar a más nadie, sino a ti o tú a esa persona. Así que déjame decirte que aquí quizás alguien después de tanto tiempo está apareciendo o podría querer aparecer. Claro, lógicamente, aquí hay una gran cantidad de dudas. Eso es lógico. Eso es, eso es, eso se sabe. Eso, vamos a decir así, eso se tiene que, eso cae, pues, por su propio peso. Eso, porque resulta que, mira, mira el corte de carta. El corte de carta es el rey que está regresando. Un rey que está regresando. Un rey o una reina, en todo caso, rey de bastos o reina de bastos, está regresando o quiere. Mira, colectivo, no voy a decir que es que ya. Ah, recuerda, quiero que quede claro que esto, primero que nada, a quien le pueda resonar. Y segundo, tú sabes que las energías van y vienen, cambian, cambian como cambian la forma de las nubes, ¿cierto? Así que veo que después de cierto tiempo, esta persona está como apareciendo. Pero también te están hablando, te están diciendo, mi querido y adorado colectivo, que quizás a lo mejor esa persona te va a llamar y no le vas a contestar tan rápido como esa persona hubiese querido o hubieses deseado o hubiese pensado. Yo siento que al correr del tiempo ya tú has hecho muchos cambios en tu vida y ahora esa persona está como queriendo o quisiera aparecer y está como pensando que todo se paralizó mientras no estaba, que tú no seguiste adelante, que tú esperaste nada más ahí con el mismo vestido o la misma ropa con que te dejó. Ahí quedaste paralizado o paralizada esperándole. Y quizás esta persona probablemente quisiera como venir a hacerte un cuestionario, preguntarte muchas cosas y quizás cerciorarse si realmente tú todavía estás esperándole o si sigues amándole. Así que yo no sé en todo caso qué puede pasar acá, pero yo veo que no contestas, te haces un poco el difícil o la difícil. Esta persona inclusive te puede venir a decir que no pienses más en lo que pasó y que pases esa página y que volvamos a comenzar de nuevo. O que mira tantas cosas que puede estar pensando esta persona, porque en verdad lo que sí estoy sintiendo es que definitivamente a que hay alguien que quiere regresar. Esta persona probablemente va a volver o quiere volver, pero te piden por aquí, te recomiendan, te aconsejan, que deja que te extrañe, que realmente esa persona que te extrañe y que muy probable también pasará por lo que tú pasaste, porque ahora le toca a esa persona sentir realmente lo que tú sentiste en tus momentos, en tus momentos de crisis y momentos de crisis que esa persona ni siquiera se percató. Voy a sacar aquí unas cartitas de este Tarot Day y vamos a ver aquí qué otra cosita nos quieren decir. Ya más directamente para esa persona y más directamente para ti también. Vamos a ver, quiero mezclar un poquito bien esto, porque estas cartitas son un poco difíciles de mezclar. Yo no sé por qué, se pegan todas. Vamos a ver entonces, a ver aquí. Vamos, una cartita para esa persona, tres cartas para esa persona. Mira, aquí estoy viendo el seis de copas. Esta persona ya definitivamente está como queriendo otra vez formar parte de lo que alguna vez fue. Así que te lo digo, estoy viendo aquí el nueve de pentáculos. También déjame decirte que esta persona o para muchos de ustedes, esta persona no tiene a nadie. No está saliendo con nadie o a lo mejor en algún momento pudo haber estado con alguien, pero ahorita en este momento para venir y para pensar en esa vuelta es porque no tiene a nadie. Bien sea porque se rompió la relación, bien sea porque la terminó, bien sea porque no le funcionó, bien sea porque a lo mejor te comparó muchísimo y se dio cuenta de que nanay, nanay. Pero esto tiene tiempo, esto no es tan rápido. Y aquí estoy viendo el paje de espadas. Esta personita definitivamente lo que quiere, vamos a decir así, es venir a hacerte una propuesta. Viene a hablar contigo, viene a hacerte, vienen a hacerte propuestas. Es lo que te quiero decir, alguien viene a hacerte aquí una propuesta. Le duele muchísimo tu indiferencia y te lo dice. ¿Sabes qué, mi colectivo? Me duele muchísimo tu indiferencia. Vengo a darte explicaciones. Esta persona quizás a lo mejor te pudo haber dejado por alguien y lo abandonaron o esa persona tuvo que desistir porque no es lo mismo y definitivamente siente que a donde tiene que volver es a donde tú estás. Y mira, sí, pasará por lo que tú pasaste. Deja que te extrañe, te dicen por aquí y que vuelva. Te llama y no le contestas. Y deja que corra un poquito más del tiempo porque bastante que tú estuviste esperando por esa persona y esa persona se tardó en volver. Vamos a ver aquí. Estoy viendo el rey de pentáculos. Mira, yo diría que en el fondo tú también como que quisieras que eso se diera. Estoy viendo aquí el caballero de copas. Como que sientes que quizás a lo mejor esto no va a ser posible. Yo no te veo tan... Y mira, el paje de bastos. También aquí alguien que va a replantear la relación. Creo que aquí la cosa es que esta persona va a venir después de tanto tiempo que ha pasado y por cosas de la vida, por grandes cosas de la vida, siento que a la larga tú le vas a dar también la oportunidad. Estoy viendo que acá no es fácil, es cierto. Vas a dejar que te extrañe un poco y que vuelva. Quizás no a primera vista, no a primer momento le contestas. Te va a extrañar muchísimo una llamada o un mensaje que te pueda estar mandando esta persona. Tú no te imaginabas realmente que esa persona iba a poder entrar en... Que pudiera volver después de tanto tiempo, ¿cierto? Pero estoy viendo que sí, que mira, el emperador, mira, el corte de carta. El emperador está regresando. Siento que este es el corte final de carta. Siento que esa persona independientemente, oye bien, independientemente de lo que tú vayas a pensar, esta persona va a estar haciendo una aparición. Yo no sé si viene como quien dice en qué... Como digo, con qué intención vendrá esta persona. Lo cierto es que le está doliendo muchísimo el hecho de que te llame y no le contestes, de que estás dejando realmente que quizás te extrañe más de la cuenta. A lo mejor pasó tiempo y desde hace tiempo te está extrañando, pero realmente tú no te has dado cuenta, no lo has sabido. Y ahora es que esta persona va a empezar a dar muestras de vida. Voy a sacar aquí unas cartitas de los arcanos mayores de Marsella, porque quiero ver las miradas de ustedes. Vamos a ver aquí qué más pasa. Antes de lanzar el tarot psíquico, voy a poner aquí. Tengo tantas cartas aquí por encima porque quisiera mostrarte tantas, pero tantas cosas. Y vamos a ver aquí qué nos dice. Quiero ver cómo están esas personitas, esas personitas de ustedes o esa persona especial para ti y también tus energías. Vamos, la energía de esa persona. Mira, la misma carta que salió hace rato del mundo. Esta persona para ti, para esa persona tú eres su mundo. No te quepa la menor duda. Esta persona por alguna razón especial, por alguna razón confidencial, por alguna razón de peso mayor, esta persona no había podido venir. O puede haber sido que ahora es que se está empezando a dar cuenta de muchísimas cosas también. Mira, quizás esto ha sido lo que esa persona le ha retenido, que te dejó por alguien. Y ahora que lo abandonaron, ahora esa persona está buscando entonces el auxilio por el lado tuyo. Yo diría, y mira, sí, una persona que en verdad su rueda de la fortuna no le está girando como debe ser, no le está dando, no ha tenido la suerte correspondiente quizás a la hora de escoger. Porque ha sido una persona que quizás a lo mejor ni siquiera sabía lo que podía estar sintiendo. Se fue sin saber siquiera lo que estaba sintiendo por ti, muy probablemente, mi querido colectivo. Ahora está regresando, ahora está llegando, pero también te voy a decir algo. Esta persona también está llegando en cierto modo. Vamos a estar claritos en eso. No nos vamos a meterlo en la boca, ¿no? Porque quizás ese abandono le pegó muchísimo y se dio cuenta que en realidad tú no hubieses llegado a hacer esto. Quizás a lo mejor te ha comparado y se da cuenta que en verdad una persona que le ha querido como tú va a estar difícil que venga otra. O por lo menos que quiera como tú le estás queriendo o como tú le quisiste. Veo aquí muy lento de tu parte. Sientes también que fue justicia, pero te cuesta arriesgarte nuevamente a la relación. No sé. Yo siento que en verdad es porque, mira, porque pasó mucho tiempo. Porque ahora te están pidiendo quizás que no mires hacia atrás, que a lo mejor puedes tener nuevas oportunidades. No las estoy viendo que haya una oportunidad. No vi a ningún churro ni ninguna churra por aquí nueva para decir que es que hay un amor diferente. Pero sí puede ser que a lo mejor tú quisieras tener otra cosa en tu vida que no te ha llegado. Es muy diferente, pero que quisieras a lo mejor para algunos de ustedes, no para todos. Ay, acuérdense que esto es para quien le pueda resonar. A no todo el mundo le va a resonar esta lectura. Pero sí digo que para muchos de ustedes será seguir el camino. Pero aquí está el churro, el firi firi está llegando, ¿sabes? Está queriendo por lo menos entrar. No vuelvo y digo, no voy a decir a ciencia cierta, con todas las letras mayúsculas está regresando. Pero sí es una persona que en verdad tiene unos deseos inmensos de tomarse, darse una vuelta, de hablar contigo. Te pide que no pienses más en lo que pasó, que te está llamando y no le contestas. Te dicen, lógicamente, que dejes que te extrañe para que vuelva y porque tiene que pasar también un poco por lo que pasó. Pero las cartas para esa persona están allí directas, no tiene a nadie ahorita, se dejó de la persona con quien estaba, se fue quizás con alguien, pero ya no está con nadie. Está viviendo, qué sé yo, en casa de alguien o solo o sola o no sé. Y viene a hablarte y a concretarte algo, viene a proponerte algo. Y tú, sí es cierto, tú como que quieres que esa persona regrese. Vamos a estar claritos en eso. Tú sí quisieras también que esa persona volviera y también estás a punto de también, si viniera, plantearle una, una, replantear esta relación. Esa persona en verdad siente que eres lo máximo, que el problema que pasó acá y te lo va a recontar, te lo va a hablar, te lo va a decir con veracidad, es esa otra persona que estuvo allí. Esa persona creía, fíjate, esa persona creía que podía ser feliz con esa persona y se dio cuenta que a la larga no, 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 no le, no le funcionó. Aquí yo veo que hay una vocación. Necesito o necesitas quizás mi querido colectivo también enfocarte pues en tus otras prioridades, en tu vocación, en la vocación que tengas, que de verdad tú sientas que a eso fue que llegaste, que viniste aquí a este mundo. Necesitas no descuidar muchísimas cosas y esperar pues acontecimientos con respecto a estas, a esta situación. Aquí veo, veo aquí también un trabaja, un trabajador obsesivo. Aquí hay alguien que de verdad trabaja y mucho. También una cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ni descuidar ni tampoco ser obsesivo con el trabajo. Oye, cuidado, es necesario que actives tu chacra sacro y tu chacra garganta. Y otra carta más por aquí que viene que cuidado con esa persona y la vanidad. Cuidado con la vanidad, te están diciendo por aquí. Ok, ahí te dejo estas carticas y vamos entonces con la otra que tengo por aquí, el tarot, el tarot psíquico. Y vamos a ver qué nos dice este tarot psíquico. Ya para ir terminando pues con esta situación. Es cierto y sí que te lo digo, es, le estoy leyendo a alguien que tiene ya tiempo que esta persona se fue. Es una persona que se fue sin más ni más y chao, pescado, bye, bye. Tú te has como no resignado. Yo diría que tú no estás resignada definitivamente si no tienes esa leve esperanza, que aquí la estoy viendo. Esa leve esperanza de que esa persona viniera. Pero no es algo que tú sientes que ya va a llegar. Quisieras y esa persona quisiera también entrar, hablar contigo, saber cómo tú estás, ver en verdad cómo está tu carácter, si de verdad has cambiado, si de verdad estás molesto o molesta todavía con esa persona que sientes que tienes que decirle. Todas esas cosas, esta personita estaría en la necesidad o le gustaría mucho que esto sucediera. Mira, aquí te dicen que de todas maneras defiendas tu posición. Tu posición es esa y esa es tu posición y más nada. Si tú sientes que tienes que seguir adelante colectivo, pues mira, bravo por ti. Me encanta porque te veo bastante como como bien claro, bien clara. Es cierto, tú quisiste muchísimo a esa persona y de hecho todavía debes de tener algunos recuerdos, pero no es fácil. No es fácil volver a aceptar a alguien que se fue después de mucho tiempo y que tú no sabes ni dónde estuvo, ni qué hizo, ni qué pasó, ni por qué, ni nada, ni nada. Y tú, con el pasar de los años, te estás dando cuenta que o pensaste o caíste en cuenta que realmente esa persona ya te olvidó. Ya, ya no, ya no hay más. Ya esa persona se terminó para ti o tú para esa persona. Pero veo que esa persona como que de alguna manera, después de ese abandono que tuvo con alguien, después de un rompimiento que tuvo con alguien, pues pareciera que como que ha echado, ha hecho como un, como, como te digo, como una retrospección. Como echar todo el tiempo para atrás, como hacer una auto hipnosis, como hacer una regresión, esa misma persona y darse cuenta que quizás contigo eso no hubiese sucedido así. Con ese abandono que hubo o eso, porque realmente hasta, hasta, hasta reconoce que se equivocó, se equivocó definitivamente. Y ahora mucho le duele esa indiferencia. Es lógico que le duela la indiferencia porque que, que esperaba, que creía esa persona que tú ibas a esperar, que tú le ibas a abrir, le ibas a abrir los brazos, le ibas a decir, uy, voy a hacer una fiesta porque llegaste como el hijo pródigo. No, ¿verdad? Es necesario hablar, es necesario discutir, es necesario ver qué es lo que pasa. Para algunos de ustedes quizás le dirás, bye bye, hasta la vista, baby. No, mira, ya no más, ya yo no te quiero, ya pasó mucho tiempo, etcétera. Pero para otros, y defiendes tu posición, lógicamente, pero para otros a lo mejor habrá una posibilidad. Mira, mira esto. Hablando de otros, mira lo que hay aquí. ¿Te das cuenta? Hay especie de una armonía, si se quiere. Y estoy viendo por aquí que vas a tener recompensas y reconocimientos. Así que para unos de ustedes, vuelvo y digo, lo ratifico completamente, lo ratifico. Para algunos de ustedes, esto es caída y mesa limpia. Esto es, yo no me arriesgo más, yo sigo derecho. De hecho, esta persona va a tener que pasar por lo que yo pasé y yo sigo adelante mi camino. Pero para otros estoy viendo que sí, que en el fondo no es que tú estés implorándole a todos los santos que vuelva esta persona. Pero sí te gustaría, pues, te gustaría que eso se volviera a dar porque siempre hay unos recuerditos. Y bueno, mira, ahí está. Esa persona muy probablemente se ve que no está indiferente ante nada. Una persona que después de tanto tiempo siente lo que le duele mucho, esa quizás indiferencia que le puedas mostrar, porque no es fácil, vuelvo y digo. Y mira, sí, esa persona solterita, vamos a decir, no tiene a nadie, tuvo el problema que tuvo, lo dejaron por alguien o la dejaron por alguien más. O a esa persona, esa persona te dejó a ti por alguien y ahora le salió lo mismo o le digo aquí hubo un algo, algo que pasó. Pues no quiero saber qué pudo haber pasado porque a cada quien le toca lo que le toca y a cada quien con su historia. Pero si dicen que te dejó por alguien y ahora quizás le abandonaron. Y definitivamente, ¿qué piensa de ti esa persona? Piensa lo maravilloso, lo fantástico, que de verdad eres lo máximo, que eres el mundo. Ha comparado, ¿te das cuenta? A veces uno necesita como que caer en el charco para darse cuenta que un charco de agua sucia no es lo mismo que una piscina. ¿Entiendes? De agua clara. Entonces todo eso hay que lo está, lo está comparando. Y mira, ese es uno de los motivos por la cual esta persona podría estar regresando. Nos estamos viendo pues mi querido y adorado colectivo en otra lectura como esta. No sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Bye bye.